Esta conferencia que usted convoca en el día de hoy para hacer un balance sobre estos primeros 100 días de gobierno. Comunicarle al país y al pueblo panameño que frente a los 100 días de gobierno, tal cual lo dijimos con anterioridad, quien ganara las elecciones era más de lo mismo. Se está implementando un modelo económico que trae como concepción de la mayoría del pueblo panameño. Pero además queremos decir que hemos rechazado la aprobación de la ley de asociación público-privada, la forma en que se está debatiendo una reforma constitucional que de nada va a servir para aliviar la situación del pueblo y del Estado y menos para combatir la corrupción. Esta forma sin duda la van a pasar a tambor batiente, como ya está planificado por las fuerzas que controlan el poder del Estado y esto obviamente implica que el país va a ser nuevamente y el pueblo burlado frente a las necesidades que hay de reforma. Por otro lado, a nombre de los trabajadores de la construcción, estamos denunciando que el gobierno de turno está estrangulando a las empresas porque no les pagan. A su vez las empresas están despidiendo trabajadores y esto trae como consecuencia el alto índice de desempleo que hay en obras del Estado. También se están presentando problemas concernientes a que empresas que han ganado licitación se les está quitando y entregando de forma directa a otras empresas que no han ganado esa licitación. Todos estos actos son actos reprochables que claramente muestran los niveles de cómo se está manejando el problema a nivel de las obras del Estado, pero adicionalmente a esto, cómo se está manejando la economía. Se buscaron 2.000 millones de dólares, se dice que para pagar a los proveedores, pero no se está pagando y en ese sentido entonces las empresas están reduciendo. Caso concreto, en el caso de Arraejam, Petar, donde habían 200 trabajadores, hoy hay 15 y la mayoría de las obras del Estado, las empresas han reducido el personal porque no se les está pagando. Un balance de estos 100 primeros días del gobierno. ¿Se cree que se ha cumplido, como está el gobierno, todo lo que se había planteado hasta el nuevo? El gobierno no ha cumplido con nadie. El pueblo exige empleo y no los hay. Exige aliviar la situación del alto costo de la vida y la misma sigue incrementándose. Los bajos salarios, la mala calidad en la salud, en la educación pública y en los servicios sociales se han hecho recortes. Entonces, obviamente, esto no está funcionando y no está funcionando porque es más de lo mismo. Se cumplen 6 días de la gestión presidencial del señor Cortizo. Hemos planteado un volanteo a nivel nacional que se debe estar ejecutando en horas de la mañana, a mediodía. Y el día jueves van a haber movilizaciones en rechazo a esta política neoliberal que se está implementando que claramente sigue excluyendo a la mayoría del pueblo panameño. Esto tiene que ver con educación, salud, tiene que ver con agua potable, con trabajo, con salarios dignos. Incluso en la discusión del salario mínimo ya hay voceros gubernamentales que plantean la posibilidad junto a la patronal de no dar aumento de salario a la población panameña. Entonces, incrementa el costo de la vida pero los salarios no satisfacen la necesidad fundamental. De allí que estas acciones lo que concitan es a rechazar la forma en que se está gobernando, la forma en que se están haciendo reformas constitucionales realmente inconsultas. Podemos hacer una encuesta y el 99% del pueblo panameño no sabe el contenido de esta reforma. Y ahí ya estamos en octubre y obviamente esta discusión se va a sostener a tambor batiente en la asamblea donde nadie va a saber que se aprueba. Así que estamos llamando al pueblo a organizarse a la lucha, a la unidad para enfrentar los difíciles momentos que se avecinan producto pues de esta situación en la que quienes no gobiernan no lo hacen en función de los intereses del pueblo sino de los intereses de quienes financiaron campañas electorales de quienes van como en efecto está ocurriendo saqueando los recursos naturales y del Estado y que finalmente el pueblo panameño no ve sus aspiraciones atendidas y satisfechas. ¡Sin lucha! ¡No hay historia! ¡Sin lucha! ¡No hay historia! ¡Y la pelea es! ¡Ferre y a tu! ¡La pelea es! ¡Ferre y a tu! ¡Constituyente originaria! ¡Vota la corrupción! ¡Constituyente originaria! ¡Vota la corrupción!